Gracias por ver el video. Ciudadanos para el Cambio. Muy buenas tardes. Muy buenas Paco. Ante todo felicidades porque don Juan Antonio Peña es uno de los deportistas, también es político, también es concejal, pero también es deportista y ha logrado uno de los logros con su equipo, por supuesto con las medallas que han traído y títulos que han traído para esta ciudad de Telde. Así es, muchas gracias Paco y eres el fiel reflejo de que vives el deporte, que estás vinculado y sabes lo que significan los logros. Un tercer puesto a nivel nacional en un campeonato de España, un compañero que se llama Kevin Morales, dos veces campeón de España y bueno, el agradecimiento, nada más entrar por esta casa a los compañeros también me felicitaban y trasladarles el agradecimiento al igual que a la ciudadanía, que han sido muchos los mensajes que me han trasladado y quieras o no, cuando se entrena, cuando se busca un hueco, cuando también existe un sacrificio. Y más, en estas circunstancias que en Telde no hay ninguna piscina abierta, sino que tenemos que trasladarnos a las palmas de Gran Canaria, en este caso yo entreno de noche y bastante de noche, en este momento estaría nadando o camino a nadar y es un sacrificio importante y un bronce, lo que yo decía estos días, sabe ahora en estas circunstancias, sobre todo cuando han participado a nivel nacional, cerca de 1200 nadadores, que se dice fácil y cuando sabes perfectamente que la natación son cuestión de segundos, de décimas y de nada. Por lo tanto, muy contento y muchas gracias. Sí, estoy perdón, es que para mí una medalla y es de oro, es que haya un club que represente, que puede quedarse en los últimos, pero por lo menos tenemos una representación de un club deportivo de esta ciudad de Telde participando en los campeonatos de España y a eso ya es una medalla. Sí, yo me siento afortunado, es decir, una por el sacrificio que están haciendo todos, lo digo, de los nadadores, los padres, de los más pequeños e incluso, lo bien que dice, ir a un campeonato y representar al municipio porque al final nosotros vamos equipados con los colores de Telde, de azul y rojo, vamos con el nombre de Telde por todos lados y es una promoción que otros no ven, pero bueno, que estamos ahí, que la gente se interesa, que hay otros clubes de Canarias que nos ven ahí y se sienten pues también acompañados como hermanos y lo que dice, de representar al municipio con orgullo, si pueden conseguirse las medallas se consiguen y si no, pues el estar ahí y que se nombre a Telde es algo pues muy importante. Y esto es para estudiarlo, para estudiarlo y llevarlo a cabo, tenemos un equipo de fútbol sala que juega y se prepara las partidas, estrena fuera de esta ciudad y tenemos un club de natación que también tiene que desplazarse a otro municipio para poder practicar ese deporte, para poder representar un club que a su vez representa una ciudad como es Telde. Sí, y al final en ese camino, cuando entrenamos en instalaciones de otros municipios o de otros clubes, evidentemente nosotros compartimos tiempos y espacios en la piscina con otros clubes de la capital Gran Canaria. Si nosotros hubiésemos querido crecer, ser más nadadores, nos hubiésemos integrado, porque al final no estamos en Telde, estamos utilizando las piscinas de otros clubes deportivos y si nos integramos en esos clubes, pues seríamos un club mucho más grande, tendríamos más representación y todo lo demás. Pero hasta ese punto de nuestro compromiso y de amor por nuestro municipio llega a permanecer representando Telde, igual que el Telde Deportivo o cualquier otro club que esté entrenando fuera de este municipio de Telde, seguimos manteniendo el nombre de Telde a pesar de seguir entrenando en otros municipios. Sí, nosotros esperamos que pronto y que sea dentro de un año y poco definitivamente cambie este gobierno, cambie este concejal de deporte Diego Ojeda, que no nos representa, yo creo que no representa al mundo deportivo, no me escondo para decirlo, representa al Rocasa, que es su club de balomano preferido, en el que está vinculado deportivamente, profesionalmente, familiarmente y por lo tanto vive para el Rocasa. Gracias, bienvenido sea a todos los recursos que consigue el Rocasa, pero mira, tenemos clubes de mal humanos como en el Goro, que Chiquito Escándalo también ha tenido con los vecinos del Goro con sus actitudes y su cargo de confianza. Tenemos ajedrez, tenemos lucha canaria, tenemos esgrima, tenemos muchísimo deporte, también equipos de fútbol que no están en primera línea ni tampoco son tan estrellas por llamarlo de alguna manera, sino quizás más humildes y yo espero que a partir del próximo año haya un alcalde o una alcaldesa, un concejal o una concejala de deportes que realmente mire por todos los deportistas y que no solamente mire hacia un club deportivo. Haciéndole un perjuicio, me gustaría preguntarle, y el perjuicio es al cerrar las instalaciones deportivas, ya no pone disposición a otras instalaciones deportivas, asume la consejilidad de deporte y decir, oye, mira, ya que veo que como no, nosotros no estamos por la labor, somos buenos gestores, pero esto se nos fue de las manos, oye, que trabaja, y la pregunta era del millón, porque todo lo que ha pasado con la salida de la concejala, en este caso, que presentaba la dimisión, en la cual ponía los puntos ahora ahí, y decía, no, es que había que quizás al anterior alcalde, a don Héctor Suárez, no sé si ese eclipse era que también no se pusiera en marcha ese contrato, los pliegos, con un año de antelación, gobernando, para que la piscina, en este caso, el Paco Artírez siguiera en funcionamiento con otros gestores, pero bueno, alguien tendrá que explicar todo este tema, o hay capacidad o no hay capacidad, pero la culpa no la tienen los funcionarios, porque también podemos decir la falta de músculo administrativo, que eso queda muy bien, echarle la culpa siempre a los trabajadores y trabajadoras, pero hay que poner las herramientas. Digo, hay que sumirle un rol, y el rol es ponerme en la situación de estos perjuicios que le puede llevar a cabo, ya que las subvenciones tampoco las ha puesto en marcha, ahora parece ser que le va a dar el doble, no sé a quién, pero bueno, el doble, decir, oye, nosotros vamos a asumir esos gastos, dígame cuántos son los gastos que tienen ustedes para trasladarse a otro sitio, dígame usted dónde podemos mediar o ponernos en contacto con el Centro Insular de Deportes, el Cabildo que tenemos allí, gobernamos también nosotros, o con alguien, para buscar la gestión que nosotros tenemos que buscar, para que ustedes puedan tener un espacio, puede, y el transporte también poder asumir. ¿Ha habido una acción como esa, como mínimo? Ni lo más mínimo, ni lo más mínimo, ni Carmen Hernández, alcaldesa de este municipio, ni Diego Ojeda, concejal de Deportes, bien apunta, compañeros de la corporación, del Cabildo de Gran Canaria, Nueva Canaria, Partido Socialista que también gobierna, mire, lo hayan hecho mal, cerraron el polideportivo Paco Artiles, mira, su ineficacia política no han podido abrir la barranquera, el Cabildo de Gran Canaria tiene unas instalaciones públicas, que es el Martín Freire, ciudad deportiva, coge la autopista y está cerca, detende, ellos ni siquiera, Carmen Hernández ni Diego Ojeda, han tenido la gentileza de hablar con sus compañeros del Cabildo de Gran Canaria y facilitarnos el tener una calle, mire, la hora que sea, decir, yo entreno a las 9, a las 10 de la noche, ni eso, ni al llamar por teléfono a sus compañeros de partido, y no gratis, porque mire, nosotros estamos dispuestos, pagamos, ahora mismo nosotros estamos pagando por utilizar otras piscinas en las palmas de Gran Canaria, nosotros pagamos, el primero, una cuota al club por entrenar, estos viajes que hemos ido ahora a Pontevedra Nacional, tanto mi compañero como yo, hemos tenido que pagar el avión, el alojamiento, la comida, todos los gastos, es decir, mire, y no pretendo, yo, en mi caso, no quiero nada de Diego Ojeda, pero evidentemente... Pero no se trata de Diego Ojeda, es que se trata del dinero público, del dinero de todos los contribuyentes. Pero hay personas que, desgraciadamente, y se me viene a la mente una jugadora buenísima de este municipio de Ajedrez, que ha tenido dificultades, en ocasiones hay campeonatos de España, campeonatos del mundo, de cualquier otra disciplina, y no ha podido ir, ha tenido que tirar del patrocinio, ha tenido que mendigar a los empresarios para poder ir, pero eso pasa en muchísimas disciplinas del mundo deportivo, ¿qué pasa? Hay otros deportes, como decía antes, que tiene el Cabildo de Gran Canaria, que tiene el Patronato de Turismo, que tiene el Gobierno de Canarias, que tiene el Ayuntamiento de Telde, es que algunos nacen estrellas y otros nacen estrellados, según para donde mire, Nueva Canaria, Carmen Hernández y Diego Ojeda, pues se ayudará a un club deportivo y a otro no. Pero mire, vuelvo y repito, espero que esto acabe pronto, que la ciudadanía se dé cuenta, que los padres y madres de esos deportistas que ven como a unos se les ayuda y otros tienen miles de sacrificios y que no se les puede salir adelante, tiren, mire, yo llevo ya desde el año 2015, desde que soy concejal en la oposición, aguantando este tipo de situaciones, para mí no me perjudica, me da pena por los compañeros del club, me da pena de este compañero que fue conmigo al Campeonato de España, yo fui bronce, pero él fue dos veces campeón de España, mire, ni una llamada del concejal, ni la alcaldesa, ni que se le abra las puertas de la alcaldía, que se le reciba, que se le haga una mención, estamos hablando de un campeón de España, y después tenemos a otros que simplemente son convocados, o que van a jugar a un partido, o que van a hacer cualquier otra circunstancia, y hay nota de prensa, recibimiento del concejal, ¿de qué depende? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, en el mandato anterior, Onalia Bueno, compañera de SIUCA, alcaldesa de Mogán, Willy García, o Willy Díaz, perdón, concejal del Partido Popular, en el mandato anterior, un deportista reconocido en el municipio de Mogán, Onalia Bueno, no le importó nunca, y eso que Mogán, Partido Popular, y SIUCA, están enfrentados políticamente, y no cerró nunca las puertas de la alcaldía, a este deportista, por el hecho de ser concejal. Estas cosas, solo pasa de entender. Es que el deporte está por encima de todo, el deporte no es político, el deporte no es una ideología, es deporte. Pero bueno, hay algunos que tienen ese problema, ese problema en el que llevan todo lo personal, es decir, llevan la política, esta crítica lo llevan a lo personal, son incapaces de diferenciarlo, son peligrosos estas actitudes. Esto no es crítica, esto es realidad, y hay que decir un basta ya, porque yo creo que hasta los propios jugadores, en este caso, que se sienten en este caso más arropadas, se sienten hasta ofendidas, porque ven una discriminación, y estamos hablando del deporte, y el deporte es todo, y sabemos todos los deportistas, los sacrificios que tienen. Y cuando hay unas ayudas, hay una subvención, hay un apoyo, todo el mundo dice, y a los otros, ¿por qué no? Porque todo el mundo lo sufre, y ellos viven en primera persona. Lo que no se puede estar es, según quién gobierne, pues las balanzas tiramos para un lado, para el otro. El deporte es deporte, y hay que promocionar, porque si el deporte es salud, estamos cerrando las puertas a muchos niños y niñas, que pueden practicar deporte, porque hay club, que lleva esa labor, y es una labor también social, muy importante, le gusta o no le gusta, porque el deporte hace una labor social, con los clubes humildes, y sobre todo clubes que trabajan con canteras, porque da una cabida enorme, de deportistas y deportistas, y eso es un insulto, a todos los presidentes, presidentas de todos los clubes deportivos, y a todos los deportistas individuales, es un insulto, las argollas del olimpismo, se las tira abajo. Yo no tengo que añadir nada, porque lo has expresado perfectamente, es el sentimiento, pero para eso, como empezaba antes, hay que conocerlo, lo has vivido de cerca, conoces perfectamente, te mueve el deporte, sabes lo que significa, y más digo Ojeda, que es concejal de deportes, y también de servicios sociales, yo creo que una política social, en la que se hubiese trabajado, durante todo este tiempo, con los clubes deportivos, para la inserción, de esos menores, o de esos adolescentes, para que no estén en la calle, para que no estén en el ámbito familiar, que a lo mejor puede ser perjudicial, estar fuera, yo creo que todos los clubes, de este municipio, de manera gratuita, aceptarían conveniar, con el ayuntamiento, para que esas plazas, puedan practicar deporte, a aquellas personas, que no se lo puedan permitir, pero bueno, es la falta de visión, es la falta de compromiso, es la falta de calle, pero desgraciadamente, es el sectarismo, porque cuando se gobierna, para unos pocos, eso se llama sectarismo. Se han asumido los propios clubes, hasta los gastos, de niños y niñas, por situaciones, que están pasando las familias, y le dicen, mire, ya mi hijo no puede venir, a mi hija, no, no, lo vamos a asumir, entre todos los padres y las madres, han asumido ese error, y han hecho ese sacrificio, aunque tenga sus hijos también, hay que aportar, pues él también va a venir, porque lo voy a pagar yo, y esa es la labor, que nadie ve, y nadie palpa, ¿por qué? porque hay una incapacidad, desde el área de deporte, que también va, en este caso, con las políticas sociales, que podría ir de la mano, pero en este caso, ni por un lado, ni por el otro. Yo, espero, que, que se den cuenta, como decía antes, la alcaldesa, ni Diego Ojeda, ni ningún concejal, hay clubes deportivos, que han visitado, ni siquiera una sola vez, que sus teléfonos, no suenan, para preocuparle, qué es lo que están haciendo, ni cómo les va, ya que no les pueden ayudar, pues mira, sentir el calor de la institución, ni eso, ni eso, es decir, ni una llamada, ni una visita, y eso es triste, por lo menos, en la natación, ni Carmen Hernández, ni Diego Ojeda, han visitado, ni una competición, ni un entrenamiento, ni una llamada de teléfono, ahora estamos en las palmas de Gran Canaria, entrenando, ni siquiera en lo más mínimo, han llamado, pero bueno, mire, hay otras formaciones políticas, que desde que, tanto mi compañero, como yo, obtuvimos los logros, o incluso durante la competición, estuvieron llamándonos, estuvieron preocupándose por nosotros, y no me escondo para decirlo, Sonsores Martín, del Partido Popular, Alejandro Ramos, del Partido Socialista, Héctor León, del Partido Socialista, Héctor Suárez, de Coalición Canaria, y también he tenido, mi enfrentamiento, más que conocido, en lo político, Juan Francisco Martínez, Lo político es una cosa, el deporte es otra, y mire, ayer, en el 8 de marzo, en el acto de la Plaza de San Gregorio, estaba felicitándome, a alguno de los concejales, que no pertenece a Nueva Canaria, y estaba el concejal de deporte, al lado mío, estaba escuchando la felicitación, y no fue ni siquiera capaz, en persona, de felicitarme, ¿qué es lo que te dice con esas actitudes? Pues eso, que parece que a veces sienten, hasta como envidia, en lo personal, o en lo deportivo, porque cuando se llega, a esos límites, yo creo, que como decía antes, que es peligroso, que no gobiernan estas personas, y si eso me lo hacen a mí, que soy concejal, que tengo esta ventana, como medio de comunicación, para decirlo, para denunciarlo, y para criticarlo, ¿qué no le harán, a una persona, que no sea, conocida, que no se pueda expresar, en los medios de comunicación, que da cierto miedo, ¿qué no harán con ello? Efectivamente, y yo me quedo, y tenemos que entrar en materia, porque lo estamos liando, con el deporte, pero me voy a quedar, en un hecho puntual, porque si da algo, la verdad, y eso fue para darle, el broche de oro, y un reconocimiento, a Fernando Alonso, Fernando Alonso, en su momento, de gloria, con Renato, que quedaba campeón del mundo, ganaba el campeonio, de Mónaco, y parece ser, que cuando se corre, la carrera, en el Principado de Mónaco, el campeón, es reaccionado, por el príncipe de Mónaco, en este caso, el de Carlos, el de Mónaco, que tenía que recibir, a Fernando Alonso, pues Fernando Alonso, le dijo que no, y se montó una pelotera, porque Renato, fábrica francesa, su piloto, que se viva, proclama campeón del mundo, gana el premio, y es el que le da ese, que no, y le pregunta, ¿por qué no? y lo que le responde, Fernando Alonso, usted fue una de las personas, que hicieron preguntas, muy negativas, y dañinas, a la candidatura, de Madrid, como ciudad olímpica, y dañó, bastante, la imagen, de mi país, y yo, eso no se lo voy a permitir, en solidaridad, de Fernando Alonso, con todos los deportistas, olímpicos, de este país, y eso, lo traslado, imagínese, de un deportista, del club de natación, que llegue a ser seleccionado, que participe, en una olimpiada, y que logre, una media de oro, que lo vamos a recoger, en el aeropuerto, o nos montamos en el avión, y lo acompañamos, para que venga para acá, la falsedad, y el postureo, evidentemente está, pero bueno, no tiene medalla, en el mundo del equipo, el tiempo colocar a cada uno, en su sitio, efectivamente, y para tener representantes, en campeonato, hay que apoyar, al deporte base, los deportistas, no salen los huevos quindes, hay un trabajo, y una labor, y entramos en materia, Olla Caldereta, Olla Caldereta, es noticia, y será noticia, para desgracia, de este municipio, si no actúa, el gobierno, de Carmen Hernández, y todavía estamos a tiempo, de solucionarlo, nosotros desde CIUCA, en el pasado pleno, advertimos, y ponemos sobre la mesa, y en el conocimiento, de Carmen Hernández, de lo que es Olla Caldereta, evidentemente, y ahora lo explico, esto no es una situación, que salga de ahora, para después, nosotros llevamos tiempo, analizando, pidiendo expedientes, me han oído ya, en muchas ocasiones, que nos quejamos, de que no nos dan el acceso, eso retrasa nuestro trabajo, en muchas ocasiones, pero bueno, al final, llegamos a unas conclusiones, Olla Caldereta, para que los espectadores, se ubiquen, se encuentra, junto a la cima de Ginámar, donde está, el sitio histórico, de la cima de Ginámar, pues justo al lado, también se denomina, la zona como Olla Niebla, y es un vertedero, entre comillas, controlado, ¿cómo se llega a ser, un vertedero controlado, esa zona? Pues mire, en la década de los 90, había un señor, que explotaba, la zona, como extracción de picón, el ayuntamiento, en aquel momento, vio, bajo su criterio técnico, imagino, que no estaba haciendo, realmente, las cosas bien, y por decreto, del alcalde, de aquel momento, de Paco Santiago, en dos ocasiones, se mandó a presintar, lo que era la extracción de picón, de esas montañas, de Olla Caldereta, después llega, el plan general, y esa zona, pues se le expropia, a esa persona, que había extraído, ese picón, y se hace, como una restauración, dice, usted ha dañado, el medio ambiente, usted ha dañado, con la extracción de picón, vamos a hacer ahora, una zona, de restauración, de esas montañas, y, vamos a crear, pues, una fórmula, para intentar, recuperar todo eso, hay que decir, que la zona de Olla Caldereta, está dentro de un paisaje, protegido, que se denomina, Tafira Baja, que está junto a la cima de Ginámar, como bien decía, y que existe, yacimientos arqueológicos, como el Maipet de Ginámar, la necrópolis, y también la flora del lugar, se pide dinero a Europa, para rehabilitar esas montañas, y se crea un proyecto, que es, mire, los restos de la construcción, lo que viene siendo, los escombros, vamos a instalar una maquinaria, con dinero público, con dinero, llegado de Europa, el suelo ya era municipal, se le pagó a ese señor, o se le está pagando, una cuantía, bastante elevada, por esa expropiación, las expropiaciones de Nueva Canarias, y de Paco Santiago, que seguimos pagando, bastante dinero, si quieres, se lo traigo el próximo día, cuánto le estamos pagando, y todavía lo que nos queda, y entonces, se saca a concurso, para que eso, con restos de construcción, se destruya todo eso, e ir construyendo la montaña, eso se sacó por cinco años, es decir, en la década de los 90, en el 2000, más o menos aproximadamente, tenían cinco años, para finalizar la restauración, con una maquinaria, con dinero público, y en un territorio público, se sacó a concurso, y lo ganó una empresa, mire, desde ese año, hasta ahora han pasado más, de 20 años, no se ha terminado, esa rehabilitación, pero es más, cuando alguien va a llevar, los escombros, o los restos de obra, a ese sitio, a usted le cobran, por machacarlo, por destruirlo, por la rehabilitación, le cobran, pues de ese dinero, el ayuntamiento, tiene que recibir un canon, es decir, tiene que recibir, un dinero, de tantas toneladas, que se destruye, pues una parte, tiene que ir para el ayuntamiento, mire, nosotros nos hemos puesto a analizar, le he preguntado, durante todo este tiempo, a la tesorera municipal, y a Celeste López, que nos diga, cuánto dinero, se ha ingresado, en el ayuntamiento, en concepto de cano, en concepto, de esas toneladas, que han sido destruidas, de aparentemente, restos de obra, pues mire, a mí la tesorera, me ha dicho, que no consta, ingreso, en ese concepto, ayer se lo volví a repetir, para tenerlo todavía más claro, pero por escrito, la tesorera municipal, nos dice, que no exista absolutamente nada, nosotros, tenemos sospechas, y hay imágenes, que no solamente hay restos de obra, que inicialmente fue ese proyecto, ahí nos hemos encontrado, otros materiales, que nosotros, a nuestro criterio, pues no deberían estar ahí, son restos de vertidos, que no se deben contemplar, ahí, en un sitio, protegido, en todo su entorno, además, los límites, que fueron expropiados, de esas parcelas, nosotros creemos, que se han sobrepasado, hay señores, que han denunciado ya, como, esos vertidos, están ocupando, fincas particulares, es decir, nosotros creemos, que es un cúmulo, de situaciones, grave, que tiene que actuar, se lo dijimos a la alcaldesa, mire, Carmen Hernández, salga de este pleno, pregunte, si se corresponde, todo eso, que se sacó a concurso, inicialmente, y si no, mándelo a presentar, sobre la marcha, porque nosotros, vamos a actuar, y así fue, pasó dos o tres días, Carmen Hernández, no nos ha llamado, a día de hoy, para nada, ni para interesarse, ni para si le tenemos que trasladar alguna información, y que hemos hecho nosotros, pues mire, he ido a la Guardia Civil, he ido al Ceprona, y le he puesto en conocimiento, he denunciado ante la Guardia Civil, lo que nosotros creemos, que es irregular, e ilegal, nosotros hemos ido a la Agencia de Protección del Medio Natural, al gobierno de Canarias, y hemos presentado, también denuncia, que esto se va a quedar aquí, evidentemente no, nosotros hemos seguido investigando, es casualidad o no, porque mire, le estamos hablando de que estos vertidos, tienen su dudosa legalidad que estén ahí, pero es que el ayuntamiento, está pagando, para depositar, esos escombros ahí, es decir, los escombros que recoge el ayuntamiento en la calle, le estamos pagando, el año pasado, le pagamos 70 mil euros, a una de esas empresas, que explotan, ese vertedero, por llevar nosotros los escombros, es decir, no nos pagan a nosotros, son maquinarias municipales, son suelos municipales, y nosotros, como nos sobra tanto el dinero, nosotros me refiero, a los que gobiernan, a los ciudadanos, en este caso, que son los que les perjudica, 70 mil euros, eso es legal o no es legal, nosotros, entre más vamos investigando, más anomalías, nos vamos encontrando, hay que mirar, si toda esa, industria, que se está produciendo ahí, es legal, nosotros tenemos sospecha que no, y por eso hemos denunciado, la Guardia Civil, y lo hemos denunciado, a la agencia del medio natural, lo que me sorprende, es que la alcaldesa, ni ningún concejal, porque mira, esto, incluye a Álvaro Monzón, concejal de medio ambiente, Álvaro Monzón, como miembro de Turcón, más que conocido, en el 2007, denunciaba públicamente, si no cualquier ciudadano, que busque en Google, Turcón, Oya Caldereta, y le aparecerán, los escritos, demoledores, que dice, una cantidad de ilegalidades, que se estaban produciendo, en Oya Caldereta, Álvaro Monzón, ahora mismo es concejal de medio ambiente, ya se lo dije el otro día, actúe, investigue, usted como Turcón, ya era conocedor, ahí está el concejal de contratación, mire, usted acaba de llegar, Sergio Suárez, póngase las pilas, fue asesor, del anterior concejal de contratación, de Celeste López, actúe, el hoy, concejal de servicios, explica usted, como está pagando 70.000 euros, por llevar escombros, a un sitio municipal, público, Celeste López, que es la que tiene que vigilar, la recaudación de ese canon, y Carmen Hernández, como concejala, decir, ahí está, Nueva Canarias en peso, y esto va a traer lata, nosotros no nos vamos a quedar, de brazos cruzados, estamos dispuestos a colaborar, se lo hemos hecho, por escrito, todos los días, estamos presentándoles escrito, ahora son ellos, unos que tienen que actuar, si esto termina, a los juzgados, por lo penal, que después no diga, que Siuca vuelva a los juzgados, que judicialice la vida política, nosotros estamos advirtiendo, me están obligando, a los juzgados, con sus actitudes, nosotros no vamos a estar, de brazos cruzados, que hagan las cosas bien. La verdad que, ver para creer, o creer para ver. Sí, y sobre todo por eso, porque se les pone, en conocimiento de las cosas. Pero no hay una respuesta, por parte del grupo de gobierno, ante esas denuncias, oye mire, este está equivocado, esto sí se está pagando, esto no se está pagando, esto tiene este planeamiento, esto está legal. Mire, mañana en el Pleno Municipal, se van a aprobar los presupuestos. Yo intuyo, y así se lo preguntaré mañana, si me están viendo, les adelanto la pregunta ya, que si el canon este, la deuda, está reconocida en ese presupuesto. Es decir, el presupuesto tiene que, contemplar la realidad, de lo que se va a ingresar, y de lo que se estima cobrar, y las deudas que tiene. Usted ya que es conocedor, o conocedora, de la deuda, de ese canon, de olla caldereta, lo va a contemplar en el presupuesto de mañana, o va a aprobar un presupuesto que no contempla en la realidad. Porque mire, cuando se actúa, teniendo conocimiento, de algo se llama prevaricación, yo espero que mañana, rectifiquen, o digan algo. Lomo Pollo. Lomo Pollo, otra actuación, de la Guardia Civil, a nosotros nos llega, y así hemos, se lo ha trasladado, a la Jefatura de Servicios de Deportes, Lomo Pollo, también, es un terreno municipal, explotado por un club, de tiro, y que, según, hemos visto el expediente, ese convenio, es decir, se le cedió, a un club de tiro, la explotación, de Lomo Pollo, que está en la carretera, de Jerez a Cuatro Puertas, para explotarlo, el convenio que educó, el pasado año, ahora mismo, lo que se esté desarrollando, en Lomo Pollo, no tiene convenio, ni nada, es decir, las personas que estén ahí, desarrollando cualquier actividad, no está recogida, de manera legal, por ningún órgano, que es la Junta de Gobierno, la que tiene que conveniar, por lo tanto, si pasa cualquier cosa, nosotros, se lo hemos advertido, a la Jefa de Servicios, tenemos conocimiento, de que ha habido denuncias, también, en la Guardia Civil, de particulares, advirtiendo, de ilegalidades, que se están produciendo, en el Lomo Pollo, no es la primera vez, usted recordará, como hace tiempo, el CEPRON, también, estuvo investigando ahí, el tema del plomo, de los cartuchos, del plástico, y de todo lo que tenía que ver, creo que la pasada semana, también, hubo juicios relacionados, con el Lomo Pollo, nosotros, no somos parte, nosotros, no llega oída, le hemos puesto, en conocimiento a la alcaldesa, como un bien público, como es el Lomo Pollo, está siendo explotado, por alguien, que no tiene convenio, eso es, como si cualquier persona, quisiera meterse, en un bien municipal, a explotarlo, nosotros entendemos también, que es muy complicado, que se celebren competiciones, que se estén haciendo cosas, cuando no existe un convenio, ni está regulado, de ninguna parte, y que puede conllevar, que no, ese convenio, que ya está vencido, se siga explotando, por otra persona, bueno, en primer lugar, tenemos una ocupación, de un bien municipal, como es el Lomo Pollo, por alguien, que puede ser cualquier persona, porque lo está explotando, ese señor, o ese colectivo, y no lo está explotando, cualquier otra persona, porque las cabañas, o el restaurante, o la cafetería, no las explota cualquier persona, o alguien que no tenga una vivienda, o si se quiere hacer un albergue, porque no existe un convenio, le digo, no existe absolutamente nada, y también, para los espectadores, que lo quieran comprobar, ponen en Google, convenio, Lomo Pollo, Telde, y le aparecerá, el convenio caducado, y que no existe más prórroga, que el pasado año, yo se lo dije a la jefa de servicio, y la jefa de servicio, me responde por escrito, que se enteró, de que el convenio está caducado, cuando yo se lo dije, es decir, una jefa de servicio, un concejal de deporte, evidentemente, si están más centrados en el Rocasa, no ven más allá, dice, que no se habían enterado, que el convenio estaba caducado, ahora son conocedores, que el convenio está caducado, estamos en marzo, si pasa cualquier cosa ahí, un accidente, un atentado medioambiental, ¿quién es el responsable? Se le va a pedir responsabilidades, a Diego Ojeda, a la alcaldesa, a la jefa de servicio, nosotros se lo hemos pasado, por escrito, a todos ellos, ¿por qué? Porque si yo soy conocedor, de una actuación, y no actúo, soy igual de culpable que ellos, y mi responsabilidad es, trasladárselo a ellos que gobiernan, para que pongan fin, también tiene un tiempo, si ellos no van a actuar, y nosotros vemos, que existen irregularidades, que exista algún posible trato de favor, nosotros vamos a ir a los juzgados también, a nosotros no nos tiembla el pulso, nosotros no vamos a ser como el resto de formaciones políticas, que están en la oposición, el Partido Socialista, el Partido Popular, o Podemos, que están de brazos cruzados, sin hacer nada, esperando las próximas elecciones, a ver si les llaman al teléfono, o a la puerta, para invitarles a un pacto, nosotros vamos a defender los ciudadanos, y ya se verá, mire, si a la ciudadanía le ha gustado, como hemos hecho la oposición, nos votará o no, el próximo año, ahora si yo me voy a quedar de brazos cruzados, viendo las anomalías que están haciendo, para ver si el próximo año gobiernan conmigo, para eso, ni estoy en política, ni salgo de mi casa, si no me quedo operando. Juan Antonio Peña, es que está poniendo usted algo, que es muy grave, sobre la mesa, y lo grave, es que, se caduquen los convenios, y que no se enteren, y si no, alguien que le dice, mira, el convenio está caducado, no se entera, pero mire, es que están gestionando, y hay una cosa, yo no sé, cómo lo pueden hacer, pero yo creo que, con la nueva tecnología, que tanto, presume, y parece ser, que en Telde, en la panacea, está Houston, y Telde, a la pan, no sé si Telde, informáticamente, adelanta Houston, tenemos un problema, el problema, es que no hay comunicación, bien, en Telde, por lo menos, a la panacea, pero ellos presumen, que todo el mundo, trabajó telemáticamente, pero bien, después usted se acerca, a las instalaciones, y telemáticamente, no puede sacarle, ni un certificado, pero bueno, eso es harina, de otro costado, pero, algo que le diga, oiga, estos son los convenios, y se van a producir, a seis meses, o un año, vistas, según, es muy fácil, oiga, usted, en los propios teléfonos, no tenemos una agenda, donde apuntamos, todo lo que tenemos que hacer, y una alarma, y una alarma, oiga, con el protocolo, para poder sacar, los pliegos, todo esto, el tiempo, que ya también lo saben, más que nadie, que son seis meses, un año, pues, con un año de instalación, me tiene que decir, que ese convenio se termina, para poner en marcha, y no se pueda pasar, lo que pasa, en el pacote, que alguien se entere, alguien se entere, de la gestión, que se está llevando, de cómo funciona, una administración, porque alguien le dice, mire, que se caducó, ay, que no me había enterado, bueno, ahora, nosotros no lo podemos demostrar, si realmente, nos está diciendo la verdad o no, a lo mejor, tenían conocimiento, y estaban esperando, a dejar pasar el tiempo, que se siguiera explotando, o cualquier otra circunstancia, una cuestión, que nosotros, no podemos demostrar, si tenían conocimiento o no, nos dicen por escrito, que se enteran por nosotros, por la oposición, por SIUCA, lo que estaba, que estaba caducado el convenio, que le han remitido, a este club, información, solicitando las actuaciones, de la guardia civil, en el lugar, tenemos constancia, que ha estado la policía, tenemos constancia, que ha estado los drones, de la policía, investigando, sobrevolando el lugar, tomando imágenes, que ha habido denuncias, de particulares, que ha habido juicios, la pasada semana, pero eso, que hablen los afectados, porque son luchas, entre ellos, al igual que hoy a Caldereta, yo creo que Carmen Hernández, tiene dos frentes, importantes, en las próximas semanas, y en los próximos meses, uno es el lomo pollo, estoy convencido, de que el lomo pollo, es una bomba de relojería, para Nueva Canaria, existen vinculaciones, políticas, y familiares del pasado, con el lomo pollo, nosotros no descubrimos, absolutamente nada, y hoy a Caldereta, yo creo que son dos frentes, muy fuertes, que se tendrá que hacer frente, y aprovecho, a estos dos frentes, para simplemente, hacer una mención, porque se ha hablado, en esta casa, y lo adelanto, tanto el tema, de las escuelas infantiles, como el tema, de la intervención, todos lo recordaremos, que ha salido, que se ha hablado, en esta casa, de las actuaciones, de aquellos informes negativos, del interventor, de la categoría que tenía, y que no se nombró, por función pública, sin la próxima visita, cuando sea, les traeré, que SIUCA, ha ido a los juzgados, para el tema, de las escuelas infantiles, y de la intervención municipal, no lo hemos hecho, en rueda de prensa, no lo hemos hecho, en los medios de comunicación, es el único medio, en el que lo ha hablado, que está, en los juzgados, tanto el tema, de las escuelas infantiles, como el tema, de la intervención municipal, y al final, ¿qué ha pasado, con la escuela infantil? porque nadie que le ha hablado, bueno, era un complot, alguien decía, que era un complot, que, mala información, siempre se va a matar, el mensajero, que es el medio de comunicación, y a los profesionales, nosotros, como tenemos dudas, y para eso están los juzgados, no tenemos la verdad absoluta, no tenemos, el conocimiento absoluto, ni mucho menos, el gobierno, tampoco, y por lo tanto, que sean los juzgados, ellos tienen una postura, nosotros lo entendemos, de otra manera, y que sean los juzgados, mira, si nosotros tenemos la razón, lo dirán, y si lo tiene el gobierno, pues también, nosotros lo que creemos es, que ante las dudas, o ante las posibles irregularidades, como decía antes, no podemos estar quietos, y ante cualquier sospecha, mi obligación, igual que la de esta formación política, es poner los juzgados, y ya está, camino en los juzgados, por lo tanto, el próximo día, le traeré todas estas denuncias, y se las demostraré, es decir, es triste, que ante la falta de transparencia, ante la falta de respuesta, se tenga que acudir a los juzgados, pero Paco, y los espectadores, para que lo entiendan también, cuando vemos que los expedientes no se dan, al final, es cuando podemos demostrar, que hay irregularidades, o sospechas, miren, en esta casa también le hablé, los problemas que yo tenía con Álvaro Monzón, concejal de Nueva Canaria, de Parques y Jardines, el tema de los expedientes, que no me daba el acceso a los expedientes, me ha dado acceso a los expedientes, alguno, después de insistirle, un año hacía en febrero, de un expediente que le solicité, ¿un año? un año en febrero, hizo, de uno de los expedientes, pero ya los tengo tres, le pedí tres expedientes, la rehabilitación del Parque de la Pardilla, el Parque Franchi Roca, que mire, para la audición, el Parque Franchi Roca, gastarse 40.000 euros, vamos a ver, y lo segundo, la rehabilitación de las Ramblas de Arnao, que decían que iban a rehabilitar las Ramblas de Arnao, donde está la Avenida del Cabildo, en la parte superior, para sacar a concursos a los kioscos, mire, ¿y cómo están los kioscos? La rehabilitación de los kioscos están exactamente igual, lo iban a sacar a concursos, pero le hicieron, el dinero, que no recuerdo ahora, que se lo digo también, cuando no tengo los datos, hicieron un baño, cuando usted ve el paso de peatones, por donde estaba el supermercado más y más, anteriormente, un poquito más abajo, cerca del Centro de Mayores, usted verá, como hicieron más o menos una estructura parecida, los kioscos que habían ahí, a la altura de la biblioteca, cuadrado, de cemento, de bloques, y el techo más o menos igual que los kioscos. Hicieron ese baño, Álvaro Monzón, concejal de Parque y Jardines, le puedo decir, que ese baño, va a quedar a la altura del mamotreto, y de todas las obras inacabadas, porque ese baño, que en el que se han gastado dinero público, no está conectado, ni a la luz, ni al agua, por lo tanto, ese baño no se va a poder poner en marcha, a no ser que hagan una inversión, de trasladar todos esos suministros, a esas ramblas. Mi pregunta a Álvaro Monzón, concejal de Nueva Canaria, es decir, ¿dónde están los técnicos, o dónde está la capacidad como concejal, para diseñar un baño, en el que no se puede conectar, o que no existe conexión? La pregunta es, y lo pregunto, cuando se gasta un dinero, y no se puede desarrollar para nada, ¿eso es malversar con el dinero público, eso es una prevaricación, o qué nombre tiene? Es curioso, ahora tenemos un baño, fíjese, ahí está, ¿desde cuándo que se terminó? Y no se puede poner en marcha. Si alguien ve a Álvaro Monzón, que le pregunte, ¿cuándo va a abrir el baño? Y no ha salido ningún medio de comunicación, y es la primera vez que lo hablo aquí. Un baño cerrado, que no se puede poner al uso. Ahora entiendo, ¿por qué no me daba el expediente? Y ahora entenderán los ciudadanos, cuando nosotros nos enfadamos, ¿por qué no nos dan el acceso? Claro, cuando tenemos la documentación, sabe que podemos ir directamente a los juzgados, también podemos ir, si no nos la da, lo solicitamos a los juzgados, y nos lleva el expediente a los juzgados. Pero cuando ya tenemos la información contrastada, vemos todas estas anomalías. Ahora voy a investigar el parque La Pardilla, la rehabilitación, y el parque Franchi Roca, porque si el primero que veo, me encuentro con un baño cerrado, que no se puede poner en uso, y este es Álvaro Monzón, compañero de Carmen Hernández, y estos son los que no gobiernan. Para el peligro de los intereses de la ciudadanía, usted ese dinero que se gastó en ese baño, no se lo podía haber gastado en el Centro Mayor, es que lo tenía al lado, o rehabilitarlo, o desentarlo, o en los baños de Arnao, del parque Arnao, que está junto con la biblioteca, que también ha sido un desastre históricamente, o arreglar los otros kioscos. El kiosco que está en el paso de platón más arriba, lo hubiese desentado, y lo hubiese sacado a concurso público. Mire, gastar dinero para una cosa que no se puede abrir, yo estoy expectante, a ver qué es lo que van a hacer con el baño, a ver las cosas que van a decir, no le he preguntado, ni le voy a preguntar a los plenos, a ver qué es lo que van a decir, públicamente, con ese desastre que tienen ahí montado. Se gastan el dinero, y la pregunta es, y también la dejo en el aire, mire, y el resto de kioscos que se han quitado, porque en el parque Franchi Roca, yo recuerdo que también había un kiosco, ¿dónde está ese kiosco? Son cosas y fenómenos, que a lo mejor es más para el concejal de cementerio, por el tema de los fenómenos paranormales, pero, pasa el telde, y pasa siempre con Nueva Canaria, en el gobierno, no lo sé, vamos a ver. Cosas curiosas, ¿no? Cosas curiosas y que no dan la cara, porque después le pregunta, lo de Oya Caldereta, toda esta exposición que hice antes, se la dije a Carmen Hernández en el pleno, yo pensaba que me iba a responder, ni lo más mínimo, nadie, ni Álvaro Monzón, ni Eloy, ni Celeste López, ni el concejal de contratación, ni Carmen Hernández. silencio, y sobre todo, cuando yo creo, a mí si alguien me pone en conocimiento, o tiene algunas dudas, yo salgo al pleno y llamo por teléfono, y no tiene por qué ser público, Juan Antonio, ¿cuáles son las anomalías, o por qué crees que esto está pasando? Explícamelo. Yo me he encontrado consejales del gobierno que no tenían ni idea de Oya Caldereta, de que había sido una concesión pública, que tenían que pagarse un cano, y que esos terrenos y esa maquinaria es pública. Mire, yo se lo he explicado, porque tampoco, entiendo que tienen que saber todo, para eso están los concejales delegados, para eso está la alcaldesa, pero, que me llame y pregunte, ¿y por qué tienes estas sospechas? ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues mira, investigar por mi cuenta, meterme en Grafcan, mirar los planos históricos, cómo ha ido el avance de ese vertedero, mirar las parcelas y alcatrastro, mirar todo, uno por uno, que es un trabajo de hormiguita, sí, pero ya que no lo hacen ellos, por el bien de la ciudadanía, y sus derechos, y sobre todo, mire, que a los ciudadanos no les perdonen ni un euro de los impuestos, que ahí están los embargos, ni cualquier multa, y después tenemos a grandes empresarios, que tienen que pagar un canon, y nadie se ha preocupado de que pague el dinero, mire, es sospechoso. Esperemos, que todas estas preguntas, algún día tengan una respuesta. Eso espero yo también, y sobre todo, que la den antes de que sea demasiado tarde. Nosotros les damos las oportunidades, no me gusta ir a los juzgados, pero cuando no queda más remedio, yo no voy a ser cómplice. Y que lo sepan los ciudadanos, cualquier ciudadano, en lo general, pero cualquier funcionario, cualquier político, tiene el agravante. si tengo conocimiento de algo que no es legal, mi obligación, mi obligación es ponerlo en manos de los juzgados. ¿Por qué? Porque si no soy igual de cómplice, si alguien demuestra que yo tenía ese conocimiento, y que yo no actué, aunque yo no esté gobernando, soy igual de cómplice, igual que cualquier ciudadano. Si tenemos conocimiento, nuestra obligación es ir a los juzgados y ponerlos en conocimiento de la justicia. Yo lo que no voy a hacer es, que por su culpa, por hacer mal las cosas, me salpique a mí. Si soy el malo de la película para Nueva Canaria y para los concejales, lo seré. Pero los ciudadanos creo que nos dieron su confianza para que, por lo menos, actuemos. Cuando se ostenta un cargo de responsabilidad y cuando se ostenta un cargo público, es en defensa de lo público y es de los intereses de todos los ciudadanos. Sí, pero algunos piensan que solamente es figurar para la fotita y cobrar el sueldo a final de mes. Que, por cierto, aprovecho. Espero que mañana el pleno telemático de Carmen Hernández lo haga desde la isla de Gran Canaria, porque lleva ya, no sé cuánto tiempo en Tenerife, en el Parlamento. La verán ustedes en las noticias y en la televisión canaria que lleva el Gobierno. En el Parlamento tenemos una alcaldesa que está más en el Parlamento. Evidentemente cobra bastante dinero del Parlamento. Su ocupación es estar en Tenerife, más que en el municipio de Telde. Cuando viene, está dos días, tres días. Aprovecha, se hace cinco fotos corriendo a los barrios para después ir suministrándola durante toda la semana. Pero hasta el día de hoy está en Tenerife, en el Parlamento. Es triste que a una alcaldesa le preocupe más su ambición política de seguir escalando hacia arriba. Su sueldo como parlamentaria y sus comisiones en Telde por asistir a los plenos y a las comisiones de pleno y aumentar así su nómina y no estar en Telde escuchando las necesidades de la ciudadanía. Evidentemente diría que no tendrá tiempo para investigar todo lo que le digo porque está en el Parlamento. Dos buenos años de Peña. Muchas gracias por compartir esta información. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4TV y gracias por llevar a cabo la información principalmente a los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde y a todo el pueblo de Gran Canaria. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Alex. Y nuevamente, felicidades por ese logro deportivo y principalmente por un campeonato de España donde hay una representación de un club de natación que está en Telde pero tiene que practicar ese deporte o preparar ese deporte para poder competir desgraciadamente, lamentablemente y vergonzosamente en otros municipios. Así es. Lo dicho. Muchas gracias, Paco. Pues cerramos esta entrevista con don Juan Antonio Peña y es una realidad, la realidad de los anillos del olimpismo, del mundo del deporte, aquellos que presumen de ser, yo digo que hay que cambiar los nombres, los nombres, ya creo que las próximas elecciones habría que quitar, bueno, no sé, la Consejería de Deporte podría ponerle otro nombre y ya iría específicamente porque el deporte en esta ciudad de Telde, lamentablemente, acuérdense, Telde, Ciudad del Mueble, Telde, Ciudad del Deporte, pues Telde, vergonzosamente, por la gestión, no de los clubes deportivos, no por los deportistas, sino por quien dirige, está, mire, no hay categoría, porque se le diría a ustedes que estuvieran en la primera regional, segunda regional, en el mundo del fútbol, no hay categoría para asignar esa gestión, porque, la verdad, es lamentable la situación que está padeciendo, que están sufriendo los deportistas, los clubes, salvo a algún o a uno que no tiene culpa de esa mala gestión. Señores, muchas gracias por su atención y ahora les dejamos, por supuesto, con la programación de Canal 4TW. Gracias.